La Biblia La Biblia La Biblia Se me pega miel en los labios como la miel cada día Ese amanecer incierto, esa madrugada fría Enciende mi pensamiento, más verengo el alma vacía Esa noche es calurosa, cuatro esquinas en mi cama Cuatro esquinas, cuatro rosas Y mi pasión se desgrana Soledad La novia del marinero Y yo espera que te espero Cuanto tardas en llegar Soledad La novia del marinero Hay en el morlucero que yo quisiera abrazar Esa noche es calurosa, cuatro esquinas en mi cama Cuatro esquinas, cuatro rosas Y mi pasión se desgrana Soledad La novia del marinero Y yo espera que te espero Cuanto tardas en llegar Soledad La novia del marinero Hay en el morlucero que yo quisiera abrazar Soledad La novia del marinero Y yo espera que te espero Cuanto tardas en llegar Soledad La novia del marinero Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy buenas noches Gracias Qué maravilla Gracias